Hola que tal amigos les saluda BlueRunner y bueno hoy es 21 de abril del 2024 y acaba de terminar aquí el medio maratón de Cancún y pues el día de hoy les voy a preguntar aquí a algunos corredores por qué se animaron a correr 21 y no 10 o por qué se animaron a correr 10 y no 5 y vamos a ver qué nos dijeron ellos acompáñame a ver este vídeo pero están trabajando aquí o vinieron específicamente para la zona arqueológica pero venimos a participar aquí en la carrera los 10 kilómetros y pero dicen que es la primera vez que corren aquí en Cancún y que tal que les pareció muy muy buena la ruta participar está larga la ruta pero si está bien ya y dicen que corrieron 10 y por qué 10 y no 5 qué es lo que les motiva a correr 10 y no 5 bueno yo sí corro los 5 todos los días corro 5 y hoy quise participar y ellos me motivaron a vamos a aventarnos los 10 corrí los 10 hoy bien entonces la primera vez que corres 10 y que te pareció muy muy padre la experiencia ya y veo que corriste 10 porque 10 y no 5 kilómetros porque me reté a mí mismo primera carrera fue de 5 kilómetros y ahora es de 10 kilómetros es la primera vez que corres 10 y felicidades gracias el rato es consigo mismo verdad así es perfectamente y qué recomendarías a la gente que venga aquí a correr a Cancún que vengan a correr porque está muy padre el ambiente así es y qué te pareció la ruta la organización muy bien la organización todo todo súper padre recomendable al 100% de dónde dices que eres de puerto aventuras y le quieres mandar un saludo a los de puerto aventuras claro que sí a toda la comunidad de puerto aventuras que se animen bien entonces felicidades nos vemos próximo ¿qué tal amigo? ¿cómo te llamas? Kate Euse ¿de dónde eres? Colombia ah pero ¿vienes vacaciones o ya vives aquí? de la raya y vamos acá ah que padre y es la primera vez que corres aquí 21 en Cancún o ya habías corrido feliz, feliz primera vez wow ¿por qué correr 21 y no 10? ¿por qué te animaste a correr 21? 21 creo que es una una distancia para hacerlo todo para meterle sí entonces está muy horrible digamos ya habías corrido antes 21 ¿no? sí 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 ah ya ya pero digo por qué 21 se fue el reto personal si venía por tiempo ya 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 lo logramos perfecto muchas gracias felicidades ok nice to meet you where are you from we are from russia but we are living in cancún now and that is not first marathon which we used and it's great party great yeah yeah it's your first time is your first time in this race no uh it's our third time ah and uh it was uh great uh greater organization and and uh great results uh great people uh yeah it was great uh a lot of people a lot of stuff a lot of uh um i don't know sign uh which way uh it was wonderful and we like run we like running we like uh uh any competitions yeah we wish to uh everyone uh use uh or but in mexico have you run in another place uh only in cancún only cancún yes and do you recommend another people to come to run here in cancún yes it's good experience it's very great experience and what do you think the weather the weather i i think in the early morning it was great in the middle of the day it was hot it's more difficult but uh today it's windy and today it was not not difficult great thank you nice to meet you have a nice day so so Gracias por ver el video. 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 Gracias.